Ah, ya, ya, el espartano, genio en esencia, código guerrero Yo sarco, preparado pa' la calle, con una misión mas que clara Le pido a mi cristo que no falle, que me acompañe en cada jugada Y el que me partió por mi familia, para llevar a casa comida Señor líbrame de la envidia, y de la gente que negativa Y el que me partió por mi familia, para llevar a casa comida Señor líbrame de la envidia, y de la gente que negativa Gracias Jesucristo, porque hoy insisto, gracias por lo que me ha estado y por lo que no he visto De donde me ha sacado, y me mantengo invicto, con este flow sagrado, relato les transmito Vivencia tras el tiempo, manejo fuerte en esto, el llorado no miento, pero por sentimiento Injusticia manejo, un demonio por dentro, enemigo al acecho Evado su excremento, con actitud y talento, me mantengo en escena Las drogas matan, brothers también matan malas eras Realidades que atormentan, familias que lamentan La pérdida de un querido por ajuste cuenta Entonces que mas queda, si la venganza sigue Poblaciones matizadas, historias que existen En este bajo mundo, el fuerte sobrevive No nací en cunas de oro, y sigo a paso firme Yo salgo, preparado pa' la calle Con una misión mas que clara Le pido a mi Cristo que no falle Que me acompañe en cada jugada Y el que me bateo por mi familia Para llevar a casa comida Señor, líbrame de la envidia Y de la gente que negativa Yo canto por mis tierras, por mi bandera Por los que están acá, y por los que están afuera Por mi gente de barrio, los que siguen firme en la acera Y los que luchan por sus sueños y pasan barreras Por esos padres esforzados y las madres solteras Por aquel niño que está aislado en alguna escuela Por aquel campesino que lucha por sus cosechas Y se mantiene trabajando hasta que llegue la fecha Hasta que llegue la fecha Hasta que llegue la fecha Como un buen obrero Dedicada para todos los obreros Que salen a ganarse la vida A su familia Del genio espartano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!